Justamente con nuestro especialista que el día de hoy también nos está acompañando, como la semana pasada, Juan Pablo Carrizo Ambertín, especialista en política, licenciado en politología, además especialista en lenguaje corporal, no verbal. Muchas gracias por visitarnos como siempre. ¿Cómo estás? Feliz Día de la Patria. Igualmente, feliz Día de la Patria y felices 120 años para los hinchas de River. Ahí está, para los hinchas de River. Felices 120 años. Así es. ¿Cuál fue el análisis que pudiste obtener después del debate? Nos encontramos, primero aclarar que la comunicación no verbal representa el 93% de lo que comunicamos. Bien. Y un 7% hace a la expresión a lo verbal, a lo que decimos con nuestras palabras. Claramente se vio en el debate que nos encontramos con dos alfa. En la manada, dos alfas, cada uno representando a su manada. Era evidente que teníamos, por un lado, a un alfa más grande y a un alfa más joven. El alfa más grande siempre con una ligera inclinación en la silla, como no dejando ingresar al alfa más joven. Con la guardia baja, la mano siempre un gesto apaciguador, con la mano sosteniendo la silla. El alfa joven levantando la voz, golpeando la mesa, intentando que del otro lado se lo respete y se lo escuche. En algunos pasajes del debate, el alfa grande le dijo, para, para. O sea, hablo yo. Le puso la mano este gesto. Y después, en varios momentos, también hablaba el enojo. El enojo del nene. Le dijo tu papá. Porque si tu papá se enoja, es como... Entonces, hacía valer los años, la cana. Quería mostrar que tenía una representación mayor de lo que era el debate. Acompañado todo con el lenguaje no verbal. Acompañado todo con el lenguaje no verbal. Él tenía una postura inclinada, o sea, no mirándolo directamente. Nunca se miraron a los ojos, sino recién en el debate, cuando tenían los dos minutos, dejaban cada uno exponer al otro. En el último tema fue controversial porque el alfa más grande no quería hablar. Cuando tomó agua, un gesto apaciguador, tragar la pregunta, tragar saliva, no es mi tema, no me llamaron para esto. Sin embargo, reforzó, hizo toda una apuesta todavía más allá, el alfa más joven, y sacó de su teléfono y afirmó lo que decía con una foto. Hermoso debate, mucha tela para cortar. Un montón. Un montón, y desde la comunicación no verbal queda un round más. Perfecto, queda un round más. Este es el análisis que hace nuestro especialista justamente en lenguaje corporal. La verdad que ha sido un día caliente por lo que se ha vivido en la jornada de hoy, ya que los empresarios y los comerciantes salieron a festejar. Creo que no es el momento. Creo que una pregunta que le haría yo a los dos es cuántos médicos han fallecido y cuántos empresarios han fallecido por realizar sus tareas. En cuanto a lo científico, sí hay puntos claros y tajantes, pero bien marcaba cada uno de los dos. No es necesario que se diga que es en un local bailable o en un bar, pero sí el confinamiento creo que debe ser, ha pasado en todos los países del mundo, únicamente que hay algunos países que tienen algún mayor acercamiento a la vacuna. Por eso es que hoy, como Israel, se encuentra en una post-pandemia. Bien, y teniendo en cuenta todo este contexto, te vamos a pedir un breve análisis de la situación política también en nuestra provincia, teniendo en cuenta justamente las manifestaciones, las marchas, las fotos, los videos, todo lo que se ha dado a conocer en los últimos días. Creo que quien termina perdiendo es el ciudadano de a pie, porque hay una interna que es pública y notoria en el Ejecutivo Provincial, entre el Gobernador y el Vicegobernador, pero eso no tiene que recaer sobre el ciudadano de a pie, porque deberían darnos la solución desde lo que es el Gobierno Provincial, porque estamos a merced de un Gobierno Nacional que puede hacer las gestiones, hay un cuello de botella en cuanto a lo que la vacunación se refiere, pero es este Gobierno con esta pelea, si se quiere, que ensucia la cancha, pero no en el escenario político, sino en el escenario de todos los ciudadanos. Todos tenemos que pagar deudas, tenemos que salir a comprar, necesitamos comer, y bien decía Hernán en pasajes, lo esencial es no tan solo lo invisible, sino es lo que realmente nos importa a cada uno. Y hoy por hoy llevar el pan a nuestra casa es esencial. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu presencia acá. Muchas gracias, nos encontramos la semana que viene. Dios me diente. Si Dios quiere. Perfecto. Muchas gracias Juan Pablo Carrillo Ambertín.